Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos así Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Te dimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los rey señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Volaron cuatro palomas por corridas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con raspines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu mismo Hoy por ser día de tu santo tealez Hoy por ser día de tu santo teatson Que sí te clawsó feliz Gracias.